Hola a todos, vamos a ver ahora un plugin llamado GQuery Flex Photo Gallery y vamos a obtener esto son unas simples galerías es un proyecto muy liviano y viene bien para las páginas web y para todos nuestros proyectos en este caso tengo imágenes de 512x512 bueno, comencemos vamos a descargar les dejo como siempre en la descripción, les dejo todos los links vamos a descargar el plugin aquí le dan descargar les baja el archivo y de este archivo comprimido lo único que necesitamos es el css y el archivo de javascript luego como siempre utilizamos bootstrap en la versión 4 lo descargamos al igual que GQuery, Popper, lo que siempre utilizo para los proyectos vamos cerrando esto y esta es la página del autor acá nos dice como se utiliza este plugin y como se va configurando es muy simple, lo vamos a ver y vamos a crear nuestro proyecto vamos a cualquier carpeta del disco esto lo descomprime yo lo tengo le voy a dar a eliminar y obtenemos esto desde aquí sacamos el css y el javascript bueno, vamos a crear una carpeta y le vamos a poner flex y un bajo foto o el nombre que ustedes quieran adentro vamos a crear nuestras carpetas de siempre que utilizamos para todos los proyectos GQuery Popper, lo que hemos descargado si quieren la carpeta hay un archivo que se llama normalice también que es para resetear los navegadores con el tema del css si quieren lo utilizan otra que diga plugin y como siempre un archivo principal index.html recambio la extensión después voy a crear otro archivo para nuestra hoja de estilos muy bien y ahora vamos a abrir esa carpeta que hemos creado flex foto y vamos a comenzar con el proyecto bueno, voy a pasar los archivos que ya yo les dejo el proyecto completo aquí tengo en otra carpeta ya todos estos archivos creados este archivo que les decía normalice también les dejo en el link para que lo descarguen y descargué unas imágenes en 512 por 512 para hacer las pruebas son unas imágenes simples de iconos para hacer una demostración entonces acá en la carpeta de bootstrap tenemos css javascript como siempre acá jQuery unificado popper para darle un orden y eso es todo voy a copiar esto que son los archivos que necesitamos en nuestra carpeta y vamos a comenzar a crear nuestro archivo como siempre tipo de documento nuestra estructura html el head el body y aquí vamos a llamar a lo que vamos a utilizar primero los archivos css siempre especificamos aquí el primero va a ser podemos utilizar normalice acá en una consulta me decían que significaba todo esto bueno esto link hace referencia al enlace acá estamos enlazando estamos en una hoja index.html estamos enlazando otros archivos externos rel es la relación que tiene una hoja de estilo y href es hipertexto referencia que hace referencia al al archivo que está en este lugar específicamente eso significa todo son todas etiquetas html con sus propiedades link para para lo de bootstrap el css perdón significado de siempre que utilizamos en todos los proyectos nuestra hoja de estilos que ahora la vamos a crear le vamos a dar un poco de estilo una etiqueta meta charset utf8 que también usamos siempre bien y aquí vamos a darle un poco de color vamos a poner el body y vamos a crear un header que ahora lo vamos a crear en el index.html un poco de fondo le vamos a dar un estilo siempre con los colores o con los de material design donde predomina el color primario y el secundario ya están definidos en un video también dejé los enlaces como como se configuran esos colores acá si pasamos ya vemos a ver acá está bien y acá no hemos creado hasta ahora ningún header y ahora lo vamos a hacer y adentro de este header vamos a poner el título del proyecto le aplicamos un poco de estilos centramos el texto y le establecemos unos colores más suaves acá para el h2 también vamos a utilizar una clase vamos a utilizar la misma copiamos pegamos vamos a poner como usar vamos a crear un spam y acá adentro vamos a poner el nombre como usar cquery flex foto el nombre del plugin y el estilo que va a tener vamos a utilizar una clase todas clases de bootstrap 4 donde le damos un color más oscuro además antes del body vamos a agregar nuestros archivos también como hacemos en todos los proyectos toda la parte de javascript todos los archivos que usamos hacemos referencia donde está el recurso comenzamos con gquery ahora con bootstrap la parte de javascript el minificado con popper y por último el plugin los archivos de javascript del plugin que tenemos aquí javascript y de photogra vamos viendo y ya va tomando un poco de estilo vamos guardando ahora vamos a crear un div para darle un poco de espacio lo único que va a tener va a ser una altura de 50 pixeles para lo que vamos a poner que acá va a venir lo que dice la documentación del autor primero vamos a especificar un contenedor con el que lo hace container en general el formato es contenedor fila columna fila row otro div con la clase columna para este ejemplo 12 columnas y aquí adentro esta es la parte de bootstrap para definir el contenedor el autor dice que tenemos que crear una etiqueta que se tiene que llamar gallery obviamente que si después cambian este nombre a donde hacemos referencia en javascript lo tiene que cambiar vamos a hacer lo que dice el autor div id gallery y vamos a poner un script un código javascript aca le especificamos que vamos a escribir texto javascript vamos a hacer uso de document ready todo esto es de gquery abrimos cerramos llave punto y coma y aquí vamos a hacer referencia a este div como saben cuando esta con id antes va el prefijo numeral gallery aca ya viene una función se llama flex es propia del plugin foto gallery abrimos llave igual y hacemos referencia aca lo que utiliza es un array de imágenes un arreglo y aca lleva el nombre le asignamos el nombre que vamos a crear ahora y esta es otra propiedad que lo que hace es habilitar cuando hacemos clic en la foto se amplia o no vamos a poner en verdadero para este ejemplo aca cerramos punto y coma listo ahora si vamos a crear una variable y se va a llamar image array que como ven es un arreglo cualquiera de javascript adentro de este arreglo va a tener vamos a abrir llave cada elemento se va a componer por una url que es donde se encuentra la imagen pueden ser imágenes externas de la web o que hayamos descargado en el disco en nuestra pc como nosotros tenemos nuestras imágenes en esta carpetita img hacemos referencia a la carpeta img barra 1 la extensión del archivo png coma bueno acá ya ven que si pasamos el mouse ya vemos la imagen y luego viene se especifica el ancho y alto de la imagen que en este caso como ejemplo este usado vamos a usar este de 512 por 512 píxeles de alto y ancho de 512 por 512 aquí y aquí 512 perfecto coma bueno esto en este caso tenemos 11 imágenes vamos y acá está he copiado pegado pero vamos ganando tiempo 2 cambiamos el nombre de la imagen 5 8 9 10 y 11 y acá está dentro del archivo de este plugin está esta hoja de estilo CSS y acá trae cualquier otro color pero le vamos a poner transparente para que se vea mejor vamos a guardar y vamos a ver acá nos está tomando miren como nos está tomando las imágenes vamos a arreglar esto vamos a abrir la vista de inspeccionar vamos a ver vamos a vaciar la caché acá este nos tira con el favicon ahora lo arreglamos vamos a arreglar esto esto se arregla con este truco que es link rel numeral y esto guardamos recargamos y se nos fue este error ahora vamos a ver que es lo que está pasando porque las imágenes salen así aquí lo que pasó con el tema es que simplemente no hemos llamado al CSS a la hoja de estilo del plugin por eso que nos está mostrando de manera desordenada todo acá habíamos llamado a las hojas de estilo pero nos faltó la más importante que es la CSS Fotogalerie ahora sí guardamos y tenemos el resultado vieron que simple es un plugin liviano me parece muy apropiado aparte es responsive vamos a ver aquí miren como se van acomodando a medida que utilizamos un dispositivo más pequeño esto está muy bien no tiene muchas más opciones yo por lo menos en lo que vi en la página del autor son solamente estas propiedades si acá dejamos en false guardamos recargamos lo único solamente vamos a ver la imagen no podemos hacer clic y que se ve en el tamaño original les dejo en la descripción todos los enlaces ahora sí recargamos lo hemos puesto en verdadero y funciona bien por ahora eso es todo muchas gracias chau